No, algunos sí, algunos no. ¿Y qué pasa cuando la gente sube sin cubrebocas? No, pues el chofer no dice nada. O sea, nosotros subimos y yo me subo sin el cubrebocas, no me dice nada el chofer. Hasta donde yo tengo esa razón, pues nunca he sabido que les digan algo, o que sabes que no te puedes subir, o no te, no, o sea, como un negocio que entras, oye, no te puedes, no, pues no puedes pasar. En el camino, pues yo, hasta donde yo tengo esa razón, nunca he sabido que le digan, oye, no puedes subirte porque no traes. De hecho, yo vengo temprano porque es la hora en que están más o menos desocupados. Igual, si veo un camión más o menos lleno, pues no me subo por lo mismo. Evitar una enfermedad o algo, ¿no? Aquí en... por lo regular la mayoría sí, pero no todo el mundo, pero el chofer nunca lo exige. ¿Qué pasa cuando alguien sin cubrebocas sube el camión? Nada. Digo que te pelees. Es lo que va a pasar. En cuestión de la sana distancia, ¿le ha tocado sentarse o que se sienten dos en un solo asiento? Hombre, me ha tocado ver el camión que tenemos hasta la... bien reatacado el camión. Sí, ellos ya saben que deben de subirte un cobreboca y no lo hacen. Ah, ok. No lo hacen, van a subirte un cobreboca y le dicen y se molestan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!